¡Ponemela! ¿La encontraste o no? ¡Ya voy para España! ¡Vamos! Están las cautelas de la época, ¿no? ¡A ver esas palmas y esos bailarines! ¡Vamos! Con una guitarra y un par de palillos Nació el pato doble, flamenco y cañín Inicia la historia, el hueso bautismo El sol y la luna y todo el arbaixín Su bola fue España, su padre un triniano Su padre una reina de raza canales Y dice una bruja, que tengo acá al lado Que fue su padrino, el mismo nivel Por eso en paso doble, flamenco y español Y por eso yo lo llevo Dentro de mi corazón ¡A su doble te quiero! ¡A su doble te quiero! Porque tienes en tu cargo lo mejor del mundo entero ¡A su doble te quiero! Porque tienes en tu nombre el salvador de los toreros ¡A su doble te quiero! ¡A su doble te quiero! Porque estando en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Tú me traes el recuerdo Me traes el recuerdo ¡A su doble te quiero! Y lo traes el recuerdo Por el revés que te quiero! ¡A su doble te quiero! Y lo traes el recuerdo ¡A su doble te quiero! Y lo traes el recuerdo El vicio y los faraos Paso doble te quiero Porque tienes un lugar lo mejor Del mundo entero Paso doble te quiero Porque llevas en tus nubes el valor De los coreros Paso doble te quiero Porque estás en tierra extraña Tú me traes el recuerdo Me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España Tú me traes el recuerdo Me traes el recuerdo De aquella madre que tengo en España ¡Ole, ole, ole! ¡Ole, ole, ole! ¡Ale, ole, ole! Paso doble te quiero ¡Espania! ¡Bravo, Padrino! Y me voy con Italia